Tras la captura del ex asesor de seguridad nacional Alejandro Mason por los delitos de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial y favorecimiento de evasión en supuesto beneficio del expresidente Mauricio Funes, el presidente Nayib Bukele publicó parte de una investigación donde se involucra a Mason con el caso del diputado Erick García y también con Mauricio Funes. Según el escrito publicado por Bukele, el de inteligencia del estado descubrió que Mason actuaba como doble agente desde el 2019 trabajando para el expresidente Funes, donde ambos se filtraban información clasificada y modificada que luego fue distribuida, según Bukele, a tres periodistas, un gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países que servían como caja fuerte en caso de ser descubiertos. Además, se tuvo conocimiento de que el ex asesor habría ayudado a Funes a evadir a la justicia y no ser capturado. Bukele continúa el texto detallando que un personero del organismo de inteligencia del estado habría avistado a Mason sobre la investigación que se realizaba en su contra, por lo que este hizo públicas las pruebas que incriminaban al diputado Erick García con la firma de un préstamo por 90 mil dólares, mientras que otras acusaciones como el posible consumo de droga adquirida al narcotraficante Anubis continúan siendo investigadas. Al publicar estas evidencias en redes sociales, algunas que él recabó personalmente en contra del diputado García, Mason amenazó con publicar las demás pruebas, entre ellas varias falsas o arregladas, que serían implantadas con el apoyo del expresidente Mauricio Funes en caso de que Alejandro fuera procesado. El presidente Bukele menciona en su publicación que las investigaciones realizadas por la Fiscalía concluyeron que en el caso de Erick García este cometió defraudación a la fe pública, por lo que puede ser procesado por falsedad ideológica, además de ser desaforado y suspendido de su cargo como diputado. Además, se inhabilitará su candidatura como diputado propietario y la de su suplente. Mientras tanto, las investigaciones continuarán para determinar si García participó en el cometimiento de los otros delitos por los que se le acusan. En cuanto al ex asesor Alejandro Mason, este continuará detenido y será presentado ante los tribunales por los delitos antes mencionados. Fernando Morales, Noticiero Hechos